Pues nos encontramos ya frente al, dijéramos, llamémoslo Fuerte Samico, gracias Juego por la ayuda, donde supuestamente está Lagos, y no sé si es un miembro del culto o le consideran a él como miembro del culto. Espero que nadie me vea. Que me marche de aquí, ¿a dónde? Si vengo a reventaros a todos. De hecho, mira, tú vas a ser el primero. Así, de entrada, de gratis. Y ahora que te reventa la vida, vamos a hacer una cosa. Por aquí he visto a otro. Vale, perfecto. Vamos a ir a lo principal. Un barrido así un poquito rápido. Gente, gente, mucha gente. Vale, más, 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 más. Muéstrame, muéstrame. Cuánta gente hay aquí. Ojo, ojo ahí, que se asusta. Eh, que se asusta a lo plita. Ahí viene. Vale, ahí tenemos todo ya más o menos visto, ¿no? Perfecto, vamos a encargarnos de lo plita este, al igual que hemos hecho con el otro. Subimos. Sí, no te preocupes, ya voy, crack. Vale, pues nada, no me da tiempo a asesinarle. Ojo, me has clava. Me has clavao según bajaba. A ver, crack. ¿Me puedes clavar una jabalina así según bajo? Porque sí, tío. Vas a ser el segundo en quedar moquete. Sí, sí, sí. ¡Ah! Y todo lo que tú quieras, pero pilla por la orilla. Vale, vamos. Vamos, Cassandra. Uh, mapa del tesoro olvidado. ¿Qué tenía eso plita ahí, loco? Un mapa del tesoro olvidado. Vale, vamos a ver. Por la izquierda la verdad es que hay menos gente. Pero, eh, qué margen. Sí, se busca. ¿Cuántas veces me habrán buscado ya? Vale, nivel 37. Este es gordote, con lo cual voy a necesitar hacerle el ataque y rematarle. Sí, se da la vuelta. Crack, date la vuelta. Vamos, hombre, date la vuelta. ¿Qué no se da la vuelta? Un poquito más adelante, crack. Sigue, 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 sigue. Esa es la buena. Esa es la buena de una. Perfecto. Pues nada. Venga, seguimos hacia adelante. Vale, vamos a hacernos el fuerte entero ya que estamos aquí, ¿no? Porque tendremos... Sí, efectivamente. Nos hacemos el fuerte entero de una. Vale, abajo tenemos dos tíos. Tres con el del fondo. Allí tenemos uno que cargarnos, con otro que va, otro que viste. Uf, está buena esta. No lo ha esperado. ¿Veis? Está ahí pensando. ¡Va, ya la ha trincao! Pues no, no me ha trincao, pero apunto está. Porque viene el otro de frente. A ver cómo solvento esto. Vale, esos dos por allí. Otro buscándome afuera. Tengo estos tres mirándome del tirón. Que, a ver... Puedo hacer una cosa, pero me va el del fondo. Vale, pues el del fondo no me ha visto. Perfecto. El fondo no me ve, ¿sabes? Es el cegato de turno. Pues nada, sin problemas. Quiero bajarme del todo, porque no me quiero arriesgar. Me voy a ir por aquí, por la montañita. Eso es. Salimos detrás. O lo que viene será al lado. Esto va a ser complicado. Si le pudiese tirar, sería perfecto. Vale, esa es la buena. ¡Oh! ¡Ah, vale! Digo, no me puedo creer que haya sobrevivido a eso. Ni tan mal, ¿no? Venga, a la para arriba. ¡Nueva espadita! No es mejor que la que tenemos. Pero, mira, seguimos en sigilo. O sea, impresionante. Esto es impresionante. Venga, vamos. Sube, Casandra, sube. Esto está, esto está, vamos, viento en popa, ¿eh? Soy la nueva Casandra, la sigilosa. La que no descubre. La que no descubre. La que lo hace todo en silencio. Bueno, vamos a ir hasta el final del todo. Venga, Casandra. Que estamos en modo sigilo, pero a tope, ¿eh? ¡A tope! Muchos pájaros he escuchado por ahí, ¿eh? También te lo digo. Esto por ahí. Esto por aquí. Vale, ahí. Darme cosas para luego fundir en madera. A este no lo tenemos controlado ya, ¿sí? ¡Oh, tira para arriba, Casandra, que nos pilla! ¡Casandra, tira para arriba, por Dios! ¡Casandra, Casandra! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Eso quiere tirar la cabeza o qué? ¿Le tiró un jarro en la cabeza y la liamos? Bueno, nos puede ver el del fondo. Pero yo creo que se puede hacer, ¿no? Venga, vamos a ello. Vale, perfecto. Sabía, sabía, sabía que podía. Sabía que podía. Vale, a ver. Aquí dentro... Debe estar fungecio neperino. Que como no tiene entrada, tenemos que entrar por adelante. O sea, por arriba. Y por aquí tampoco hay entrada. Porque si yo quemo esto... No se deshace, no se hace entrada, no se hace nada de nada. Ok. Pues en alguna ventana tendrá que haber, ¿vale? ¿Tiene que haber alguna puerta en algún lugar? Aquí, vale. Perfecto. Ojo. Qué guapo, ¿no? Hola, crack. Ya he salvado a tu familia. Sabía que vendrías antes o después. ¿Quién te dio el soplo? Mataste a mis hombres. Pero ayudaste a mi familia. Aunque esté lejos, sé que están bien gracias a ti. No podía hacer menos. ¿Y ahora? El mundo es un lugar de locos. Por culpa del culto. Son tiempos de división. Esparta contra Atenas. Nuevo contra viejo. ¿Y no crees que es el culto el que aviva todos los fuegos? He visto lo que hacen. Lo que pueden hacer. Solo quiero lo mejor para Arcadia. Escucharé tu propuesta. A ver. Aún hay tiempo. Únete a Brásidas. Prato de Cosmos. Y únete a Brásidas. Hoy me consideras tu aliado. ¿Y si Brásidas y tú cambiáis de opinión? Podemos colaborar frente al enemigo común. No mereces vivir bajo la amenaza del culto. Eres igual que Brásidas a tu edad. Me da esperanza. El culto me dio esto como símbolo de mi devoción. Tal vez puedas usarlo en su contra. Encontraré la forma. Vuestras cabezas no tendrán ya precio. Os deseo suerte en la cruzada contra este mal. Gracias, Arconte. Muchas gracias. Salvaste a mi familia del culto sin ayuda. Tienes valor. ¿Por qué? Te has ganado el odio de un rey. Pausanias amenazó con matar a mi familia si le traicionaba. Pausanias. ¿Tienes pruebas? Ten. La prueba de superfidia. Vamos. Lo tenemos. Gracias. Me ocuparé de este rey de la insidia. Vamos de una. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a por ese rey. Le vamos a dar sopa con ondas. Le vamos a destrozar el cráneo. Le vamos a destronar. Se va a quedar sin reino. Va a vivir con los cerditos en la pocilga. Pues de una, ¿no? Bueno. Anillo de pausanias. Sí, señor. Vale. ¿Qué nos queda por hacer aquí? ¿Qué? Matar al Polemarca. Quemar dos suministros. Y robar cinco tesoros. Madre mía. Cinco tesoros todavía lo pongo. Bueno, no puedo partir. Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Ja, ja, ja. Podemos liar la parda. Así es, Cassandra. Vamos a liarla. Ahí, ahí. Los materiales que para el barco no necesitamos. Mucha madera, mucha madera. Por cierto, el... ¿Cómo va el rollo de las flechas? 51, 60. Vale. Me mola. Me mola el rollo de las flechas. Vamos a matar... A matarnos. A quemar y destruir... Eso que vemos allí al fondo. Yo voy como Pedro por mi casa, ¿eh? No os creáis que... Tírate abajo, sin miedo. Cassandra. Ya está. Ya está. Cassandra, no te subas ahí. Te vas a quemar la vida, eso. Vale. Vale. Suena un perrete por ahí. Ah, que está allí encerrado. Vale, vale, vale. Vamos, crack. ¿Puedes andar un poquito más rápido? Quiero destrozarte. Si no, te importa, ¿eh? Así, entre tú y yo. Vale. De una. Y sin gastar estamina. Así soy yo. Un crack. Vale, vamos arriba. Venga, antes de que te vengas. Anda. Sube, rápido. Sube, 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 sube. Sube, sube. Hasta la nube. Vamos a por el del fondo. A por los del fondo. Madre mía. ¿Os habéis puesto de acuerdo o qué? Bueno, no hay problema. Yo os destrozo sin problemas. Ahora esa es la buena. Es que buena. Ya me los cargo de una estos, ¿eh? Tengo que tener nivel... Buah, o más. Me mata por detrás. A ver. A ver, a ver. Necesito tablillas también para poder mejorar los barcos. Hay que hacerse con tablillas. ¿Este tienes? Se viene tocado ya, ¿eh? Se ha tenido lucha. Aquí fuera. Vale, tengo dos... ¿De dónde están el resto de... 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 De cajita puedo llevar. Eso son cajas de otro acampamento. ¡Icaro! ¡Icaro, por Dios! Uno está por ahí. Otro ahí. Y seguimos con que... Vamos a ver lo del fondo, ¿no? A ver, son... Una... Dos... Tres... Tengo tres cajas... Controladas. Así que me falta una. Tiene que haber alguna más... Que no he visto en algún lugar. Tengo una y consigo esas tres. Son cuatro. Algo me pierdo yo las matemáticas. Ojo. ¡Dile a Hades! ¿Qué le digo a Hades, crack? Venga, ya que vas de camino... Le das tú el recao por mí. Se han tirado, ni Dios, ¿eh? Venga, vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a hacer la cosa un poquito más animosa. Ahí subís, ahí subís. Van dos. A uno no creo que me lo haga de una. Pero lo intentamos. Vamos a intentarlo, va. ¿Vos puedo saltarle desde aquí? ¿Vas a tirarle? Nada, crack. Pues... ¿Te importa irte con él? Venga, otro para abajo. Qué grandes. Vale, otro más. Uf, esto ha sido a gusto, ¿eh? Así, así da un gusto con esta rapidez. Increíble. Vale, a ver. Saca, 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 saca. Saca, saca, saca. Saca ahí toda la muchaca, toda la muchaca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene de cinco? A ver, siguiente. Allí. Venga, vamos allí. Ah, bueno, el quinto baúl es el morado de allí. Vale, vale, vale. Ya pillo, ya pillo. ¿No quieres saltar por ahí? Bueno, pues no saltes por ahí. Sigue por aquí. Salta, Sandra. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Y nos vamos afuera rápidamente. Venga, vamos a acabar con esto. Uno más. Y vamos a hacer aquí los dos del tirón. Madre mía, sal de aquí. Esta es la cosa que arde, ¿eh? ¿Que me vas a disparar en la flecha? Dame ahí, esa es la buena. ¡Vamos! ¡Uh! Espérate, que te voy a dar todo lo duro. ¡Cómo pillas, eh! ¡Oh! Que pensaba que te iba... Ah, vale. Te has muerto por el veneno, ¿vale? Digo, pensaba que ya estaba muerto, pero no. Ha seguido ahí dándome. No pasa nada. Me llevo todo. Ahora ya está, acampamento de una. Listo. ¡Vamos! 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 ¡Qué grande, ¿no? Ahora, vámonos allí. ¿A dónde nos marca? Vamos a hablar con Mirrin y Bráxida, que nos está esperando aquí fuera del campamento. Ni tan mal. Pero la vamos a liar según salgamos de aquí o no la liamos según salgamos. Vamos por aquí, tranquilamente. Les dejamos con sus cosas a estos chavales, que bastante han sufrido ya. ¡Vamos! No perdemos más tiempo. Ellos seguirán haciendo su rutina sin darse cuenta. Y mientras nosotros les hemos... Menuda bajada has hecho contra la roca. O sea, de cara, de morros. ¿Por qué llevas casco? Si no tuvieses... Pero vamos. ¡Vamos, hijo! Llevame con mi mamá y con Bráxidas. Vamos a ver si les pillamos haciendo cosas. Esto... Espera. ¡Ojo! Espera, 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 espera. Que la vamos a liar. Que la vamos a liar. ¡Ojo! Si te iba... Te iba... ¿Qué haces? Mira, mira. Mira lo que te hago yo con tu escudo. ¡A la cara! ¿Y tú qué? ¿Igual? ¡Lo mismo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Ahora, recoge, Cassandra. Recoge, recoge. ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ojeto de visión! Saquea el cofre. ¿Tenían un mensaje de saquear un cofre? Ahora, ahora vemos eso. Ahora vemos eso. Venga, vamos para arriba. Primero lo principal. ¿Qué pasa, mate? Lagos vive y nuestra cabeza no tiene precio. ¿Ves? Sabía que lo haría sin violencia. Merecía la muerte. Lagos ha abandonado el culto. Le convencí de que es mejor así. El culto de Cosmos comería a sus hijos por lograr sus fines. Lagos no. Era una víctima del rey Pausanias. Tenía amenazada a su familia. Y tengo pruebas. ¿El rey Pausanias? Volveremos a Esparta y le haremos frente. No. Los reyes lo dejaron muy claro. Beucia debe ser sometida. Y Esparta ganar los laureles en las olimpiadas. Hay mucho que hacer, cielo. Vamos. Vale. Un abracete, mamá. ¿Qué haces? ¿Qué me has cogido la cara en pinto? Bueno, 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 bueno. ¿Qué me has cogido la cara en pinto, loco? Uh, cinturoncillo, cinturoncillo. Vamos a ver qué cinturón me das. A ver, el que tenemos puesto ahora mismo es este de 34 que tiene... Uh, el 12% de adrenalina por impacto. Solo va a ser difícil que me lo quite, ¿eh? Son 200 más de protección, pero es que... Esto... Uf, difícil superarlo. Así que de momento lo dejamos así. En torno a espadas que tenemos. La que tengo es 20 daño crítico y 16 de veneno. Que como ahora tenemos las dagas de veneno, pues no está nada mal. Soldados espartanos. Soldados espartanos. Para crujirles el Coyame. Vamos a conseguir materiales. Esa no buena. Bueno, de momento... Es que con este daño normal de combate, el 20% de crítico y 16 por veneno. Y como tenemos puesta la dagas que dan veneno de por sí, así lo dejamos. Y en cuanto a esto, quiero más madera. Vamos. Esa es la buena, esa es la buena, Cassandra. Como, como, como vamos, ¿eh? Como vamos, como locos. Una habilidad más. Ya necesito acceder al nivel nuevo de lanzas. Porque si no, esto va a ser imposible. Imposible. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada, nos dan pocas cosas, ¿no? Sin problemas. Vale. Bueno, pues vamos a las misiones. Lo siguiente que tenemos es... A ver, el de Piofia, ¿dónde está el mapa? Ojo, este barco que nos ataca. Menudo barco loco. Vamos, 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 vamos. Madre mía. La drastia. Nos estáis pillando como si lo hubiese un mañana, ¿eh? Dale, dale con las lanzas. Dale con las lanzas. Les tenemos, les tenemos, les tenemos. ¡Vamos! Una de lanzas, una de lanzas que llegáis. Bueno, que lo mismo no. Vale, ni tan mal. ¡El charrán! Este era el barco épico que andaba por ahí perdido y que no me salía. ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿En serio? Barco. El charrán, diseño del barco, el motivo del charrán zambulléndose ha sido popular desde tiempos minoicos y sus patrones migratorios se consideraban una señal del cambio de estación. En las aves del dramaturgo ateniense Aristófanes, también aparecía uno. También aparecía uno. ¿Esto? ¿Esto era? ¿Esto? Madre mía. Ahora somos el charrán. Y de esto nada, ¿no? No nos han dado nada todavía nuevo. Ah, bueno, ahora podríamos ser... Vamos a ser las mujeres asesinas. Y de esto necesito esto, con lo cual, nada de nada. ¡El comandante se va! ¡El timón es todo tuyo, comandante! ¡Vamos! ¿Eh? Ahora tenemos voces femeninas. Por cierto, íbamos de camino para acá. A buscar al testículo. ¿Cómo vamos ahora, eh? Somos el charrán. ¡Señor, ahora! Mira, mira, mira. ¡Uh! ¡Qué de lujo, ¿no? Pues nada, el charrán. ¡Icaro, hijo! Encuéntramelo desde aquí. O bueno, vete volando. Mira, el broco ha parado, menos mal. Porque si no... Pues venga. ¡Arranca esto, Cassandra! Demostrar lo que puede hacer un barco de mujeres. Suenan como a hombres los esfuerzos, eh. Les tienen abajo encerrados. ¡Venga, hombre! Deja de separarte y avanza. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡A toda velocidad! ¡Vamos! ¡Venga, dale a los remos! Que estamos llegando a encontrar el testículo este. Bueno, vamos a ir parando tal que por aquí, ¿no? Acá hay un barco hundido. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¡Ah, espera, espera, espera! Que tenemos aquí para atracar. Lufragio de Néstor. Muy bien. Dos tesoros tienen lufragio de Néstor. Atracamos. Esa es la buena, Cassandra. Esa es la buena. ¡Buah! A ver, Icaro, hijo. Te toca. Búscame el lufragio de Néstor. ¿Y el otro? A ver, aquí están los dos. La sopella y los dos del tirón, eh. ¿Qué crack el Icaro? Pues nada. ¡Fogos! Vamos a buscar al testículo este. ¡Pero mira, Fogos! Eso sí que ha sido rapidez. Para reforzarme. Mejora mi resistencia. ¡Testícles! Os resuelvo, luego entro. Es bueno para mi constitución. ¡Pero si estás todo borracho! Madre mía, lo que sabe bien el colega. Madre mía. En eso ya eres medalla de oro. ¡Campón! ¡Porque sois testicles! ¡Claro! ¡Al barco! ¡No! ¡Ahora no puedo ir! ¡Ahora entreno! ¡Y no sé si me apetece montar en tu botecito! ¡Rumbo a la victoria, ven! ¡Tienes por qué estar nervioso! ¡Te estaremos aplaudiendo! Bueno, ven si no gano. Harán estatuas y escribirán odas sobre ti. Pero primero, hay que llegar. ¡A las olimpiadas! ¡Me necesitan! ¡Madre mía, colega! ¿Y con esto tenemos que ganar? ¡Vamos! Más le vale ganar. Me parece a mí que vamos a tener que ganar por el Cassandra. Así, entre tú y yo, ¿sabes? Bueno, y antes de irnos, Cassandra, tú y yo, tenemos aquí una cosita pendiente. Un tal naufragio, ¿no? Eso para mí. Por la molestia. A ver, ¿cuántos tiburones habrá? ¿Cuántos me comerán? A ver si podemos hacerlo de una manera tranquila. Me está poniendo marejada esto, eh. Vale, sin tiburones, sencillo. Vale. ¡Uh, un mascarón de serpiente, loco! Venga, lo tenemos. Y su dario de asesino. Bueno, 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 bueno. Hemos pillado... Hoy que es el día de las cosas de los barcos, ¿no? Por lo que veo. Teníamos el león. Ahora podemos ser la serpiente. Estaban acechando tiburones ya por el combo, eh. Venga, vamos, Cassandra. Vamos a llevarnos al testículo este de paseo. ¿Cómo se ve el mascarón? Bueno, 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 el mascarón de prueba, ¿eh? Bueno, pues ya está. Iba a hablar con él, pero no me deja, con lo cual avanzamos. ¡Chavales! Reciego, ¿algo que decir? ¡Vámonos! ¿Dónde vamos para los juegos píticos estos? ¿Del averno? ¡Uf, a la Elyde! En la Elyde tenemos la misión guapa. De las nuevas. ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Primero los juegos. ¿Qué te hizo patear con la cabeza en vez de inclinarte por un agarre? Vean detención. Ah, y no revisar. Mantener con la fuerte del oponente. Gran estrategia. La estrategia es para los que no pegan fuerte. ¡Ah! Es un poema. Un poema espartano. Bueno. ¡Esparta! ¡Llevo! ¡Con la misma llegamos a los Juegos Olímpicos! ¡Con la misma, menuda panda llevo! ¿Estás pintando con esta lluvia? Pues te va a quedar el cuadro de aquella manera, crack. Bueno. ¡Vamos a ver! ¡Llegamos a la Elyde! ¡Madre mía! ¡Los juegos! ¿Cómo serán? No lo sé. Vamos a verlo. ¡Descubrámoslo! ¡Anda! Mira quién está aquí. El tontaco. Bienvenidos a las Olimpiadas. La fiesta ya ha empezado. Alcibiades, me sorprende verte con ropa. Queda mucho día, hermosura. En fin. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a competir, Alcibiades? Claro. De vez en cuando, me gusta estirar otras cosas. ¡Aupa! Claro. ¡Ja, ja! Menú elementos llevados. ¿Quién crees que traerá más laureles este año? ¡Pues yo! Seguro que Atenas está a la altura. Yo digo mesenia. ¿Te ha trastornado el salitre? El pancracio, entre otras, siempre es para Esparta. Sabes mucho sobre el pasado, pero muy poco sobre el futuro. ¿Quién es? Este es Dorieo. Campeón actual. Sanguinario, competitivo y resistente como nadie. Envidia. Me parece que no. No hemos venido para quedarnos mirando. ¡Vamos a las olimpiadas! Si necesitas un entrenador personal. ¿Tú? ¿Un Ateniense en Klenki? ¡Soy un campeón! ¿O lo seré? ¡Es Barça! ¡Qué lástima que tus sesos sean tan pequeños! ¡En marcha! ¡Eso! ¡Puedo aplaudir! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Nuestro campeón borracho! Necesito mi aceite. Antes de ir a los huevos. Esto. Esto. ¿Qué opciones de competir? Me gusta el aceite. Bueno. Salta a la vista. Sí. Tu cuenta. Ven aquí. Abracémonos. ¡Bien! Bye bye. ¡Hasta luego, crack! Nos avenadáis y nos ahoga. No me digas más. Espero que sepan. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al loroma! ¡No me lo creo! ¡Inaudito! ¿Quieres que compita yo en los juegos? ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Tení las análias de un muerto! ¡Con testicles todavía caliente! A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde se disputa el pancracio? En el estadio de Olimpia. ¡Claro! Que me gusta a mí un revolcón. ¿Sabes que la gente muere en estos juegos? ¿Y qué más celebran, además del pancracio? Está la jabalina, claro. Ya sabes cómo va. El atleta proyecta su suave lanza al frente. Sí, lo sé. Luego las carreras, a pie y a caballo. Mares de sudor. Un placer para la vista y el olfato. ¡A las olimpiadas! Esparta tiene que ganar. Si tengo que competir yo, así será. Todavía no empieza la prueba. Demos una vuelta. Olimpia durante la tregua es preciosa. Muy bien. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo episodio, ¡Olimpiadas! ¡Aire el tirón! La que sale y hago con el testículo este que se me cae el agua y pasando estiburones justo. En fin, es lo que... ¡Adiós!